¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Ceci. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Bueno, les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que este mes han sido muchísimos y también a los que veis el podcast desde hace, desde los comienzos, ¿vale? Este es el episodio número 20, ¿sí? Les recuerdo que esto no es un tutorial, es un podcast de tejido donde yo voy contando un poco mis aventuras con el tejido, con el diseño y también con lanitas, libros y otro tipo de cosas, ¿vale? Pero todo siempre relacionado con el mundo del tejido. Entonces, mi nombre es Cecilia Lozada, me puedes encontrar en Instagram como mamadipatterns y en Ravelry como mamadiy, ¿sí? O mamadí, como se lee así literalmente. Os dejo aquí todos los nombres para que lo podáis apuntar o me podáis buscar. Bueno, ¿qué tal a todos? ¡Hola! Bueno, hoy es 5 de marzo, jueves 5 de marzo, afuera está muy nublado, acaba de largarse un tormentón bárbaro, lo veo aquí por la ventana, así que me he tenido que valer de luces, de iluminación extra, espero que salgan todos los colores tal cual yo os lo quería mostrar. Bueno, 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 bueno. Nada, no sé con qué tengo que arrancar. Hoy estoy medio despistada, disculpen. He estado con mucho trabajo últimamente, así que ando un poco despistada, pero bueno, aquí estoy otra vez para un nuevo episodio del podcast. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a enseñarles es los últimos diseños publicados, así que vamos allá. Bueno, en esta sección lo que hago es presentarles los últimos diseños que he publicado y que podéis adquirir los patrones tanto en Ravelry como en otras plataformas, ¿vale? Entonces les presento. El primer diseño publicado es el Avia Yala suéter en versión crochet, ¿sí? De este suéter creo que ya les hablé en otro podcast, si no me equivoco, fue en el número 18. Y si no, os lo vuelvo a mostrar, ¿vale? La historia es exactamente lo misma que el suéter Avia Yala en versión punto, ¿sí? Que hice una colaboración con Urty Arms y tenéis el patrón gratuito en Ravelry, ¿vale? Lo podéis ver en el episodio anterior. Por lo tanto no me voy a explayar mucho en lo que es la inspiración de este jersey. Pero como podéis ver es exactamente el mismo esquema del suéter Avia Yala en versión punto, exactamente la misma construcción, solo que lo que he cambiado han sido las técnicas. Este está hecho en crochet, ¿sí? Así que todas las crocheters ya sabéis que tenéis la versión en crochet. Esta versión viene en 7 tallas diferentes y nada, y está tejido con una lana, en este caso es una lana que es 50% lana y 50% acrílico. Yo lo hice con Merino Aran de Katia Yarns, de la marca Katia, pero lo podéis hacer con cualquier hilado calibre worsted o calibre ara, ¿vale? Entonces, bueno, se los quería mostrar, de todas maneras os voy a ir poniendo fotos, ¿vale? Y también podéis ver el enlace de cómo conseguirlo. Os cuento cómo podéis conseguir este patrón. Este patrón lo hice en colaboración y está publicado en un libro que también tiene una versión ebook, ¿sí? El libro se llama Tramando Latinoamérica. Es un libro en el cual participan 20 diseñadores de origen latinoamericano y cada uno expresa, digamos, su orgullo de sentirse sudamericano, centroamericano o norteamericano con un diseño. Esta fue mi propuesta para el libro, el jersey avioyal en versión crochet. Y podéis encontrar también los diseños que son bellísimos, uno más lindo que el otro. Y hay, este, hay de punto, hay de crochet. Esta participan, por ejemplo, es que no quiero nombrar ninguno porque no me gusta no nombrarlos todos. Pero bueno, de los que me acuerdo. Participa, por ejemplo, Tejiendo Perú con un diseño hermoso de una estantería en crochet. Participa, por ejemplo, hay un cojín que es de Dime que sí Tejidos, que me encanta y me lo voy a tejer en cuanto pueda. También participa, bueno, Calla Lanas y el Cruce Porvero, que son las dos organizadoras de este proyecto. Ellas fueron las que impulsaron la unión de estos 20 diseñadores y son las encargadas de organizar todo el proyecto. Y ellas han hecho todo el trabajo, digamos, de edición y organización, convocatoria, elección de diseños, elección de diseñadores y todo. ¿Cómo podéis conseguir este libro? Que es magnífico. Lo podéis conseguir contactando con Laura de Calla Lanas o Vero del Cruce por Vero V en Instagram, ¿vale? Recuerden que todas las notas de este podcast las vais a encontrar en mi blog. Y como vais allí, a través del link que os dejo aquí abajo en la cajita de descripción de este vídeo por si lo estás viendo en YouTube o en Facebook. Bueno, dicho esto, ¿qué más diseñadores participan? Participan, por ejemplo, Wynelby, que es un chico venezolano que vive en Argentina. Participa mi amiga también Julia de Mamaquilla. También participa... Es que no me quiero olvidar, me olvido todas porque... porque soy así. Participan también diseñadoras chilenas, como por ejemplo... Ananda Creaciones, creo que se llama, ahora mismo no me acuerdo, pero es una diseñadora de crochet que me encanta. Y también con tijeras, que es otra diseñadora chilena en punto, que acaba de salir publicada recientemente en la revista Pompom. También participa Nomad Stitches, que ya es mexicana, pero vive en Europa del Este. Bueno, un montón de diseñadores. Es que me olvido más de la mitad de los nombres, así que los pido disculpas. Vais a encontrar todos los datos, recuerden, en la cajita de descripción de aquí. Y pueden conseguir este libro a través de Calle Lanas o El Cruce Porvero. Ya sea en versión e-book, que es PDF descargable, o en versión física, que es un libro con 200 páginas de puro tejido y puro amor por nuestra cultura latinoamericana. Bueno, nada, ya está presentado el suéter Avia Yal. Y ahora os quiero presentar este yal, que es el último, este sí es el último diseño que publiqué en Ravelry, y también lo pueden encontrar ahora en mi tienda de Etsy, que está aquí. Miren, es un yal que es hermoso. Bueno, a mí, ¿qué quieren que les diga? A mí me encanta. No me lo he sacado, desde que lo terminé de tejer, no me lo he sacado. Miren, le voy a poner un poquito más cerca, así ven el trabajo que tiene. ¿Vale? Es un yal divino de la muerte. Bueno, está tejido con dos agujas, se puede tejer con agujas circulares o con palitos. Y he utilizado la técnica de Mosaic Knitting, que es esta de aquí, que ven aquí, que se van haciendo estos dibujitos deslizando puntos del color que quieres que aparezca en el tejido. Se trabaja con un solo color a la vez, haces dos vueltas con un color y dos vueltas con el segundo color, deslizando los colores de las dos primeras vueltas. ¿Vale? Deslizando los puntos de las vueltas anteriores para que el dibujo vaya sobresaliendo. Es una técnica facilísima, el patrón viene súper bien explicado, tenéis los gráficos para ir siguiendo, que son súper fáciles. Y esto es más de lo mismo, solo que más fácil aún, ¿vale? Porque va haciendo este dibujo como de piedras, ¿sí? Entonces, bueno, os cuento, el patrón tiene 20 y pico páginas, de las cuales, esperen que lo tengo aquí, de las cuales 6 páginas son esta tabla de progreso, que desde hace poco la estoy empezando a implementar en todos mis patrones, que es una tabla de progreso que tú puedes, a medida que vas avanzando en cada vuelta, vas clicando, y puedes ir controlando también el total de puntos de cada vuelta y darte cuenta donde tienes un error automáticamente. ¿Vale? Entonces, nada, son 6 hojas, solo tenés que imprimir esto y el gráfico y el resto de instrucciones es muy fácil. Os lo podés descargar en el móvil, en la tablet, en el ordenador, donde queráis, no hace falta que imprimáis todo. Y ya con esto ya vas tejiendo y lo vas teniendo en tu bolsita de proyecto junto con el shawl. Me encanta. Bueno, les cuento ahora sí algo de este shawl. En este sí vamos a entrar en profundidad. Primero les voy a contar de la inspiración. Se llama Amaru, que en quechua quiere decir serpiente. ¿De dónde me viene la inspiración para este shawl? Primero que nada fue la propuesta de Pascuali Filatti Naturali de diseñar algo con estos nuevos hilados que han sacado a partir de la Boganity Life. Sacaron esta nueva línea de hilados que se llama Balayage. Es un hilado súper bonito. No sé si tengo aquí la etiqueta. No lo tengo, pero os dejo toda la información, ¿vale? En la cajita de descripción. Es un hilado que tiene una composición de baby alpaca, que es súper suavecito y tiene una caída preciosa. Y también tiene un poco de merino extra fino, de lona merino extra fino, de oveja merino. Y que también es ecológica y sostenible, sí, de producción sostenible y libre de mulessing, que es el maltrato a los animales para producir cosas para los seres humanos. O sea, no tiene ese maltrato, ¿vale? Cuando dice algo, dice free mulessing, es que no tiene ese maltrato y teóricamente el animal está tratado con respeto, al menos. Y también, en algunos casos, con amor y cariño. ¿Vale? Así que me encanta. Miren los colores, son divinos. Estas lanas Balayage vienen con una paleta de colores divina, ¿ven? Y lo que me gusta es que cada uno de los colores tiene un nombre de algún lugar de Perú, ¿sí? Porque la procedencia de la alpaca viene de Perú. Entonces, claro, cuando me dijeron de diseñar algo con estas lanas, automáticamente pensé en Cusco. Yo estuve viviendo en Cusco más o menos unos 4 o 5 meses, allá por el 2000. Y, bueno, fui a Machu Picchu, visité todos los poblados que hay alrededor de Cusco, que son muy lindos. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir, vayan, porque es increíble. Y entonces pensé automáticamente en Cusco. Y me acordé de un día que hicimos todo un tour con un amigo cusqueño, que nos llevó de tour por todo... De tour amigo friendly turístico por todo Cusco. Y nos contó, en uno de los lugares que fuimos, que era como un antiguo templo de los Incas, nos contó que la cosmogonía, digamos, Inca, en base al mundo espiritual, espero estar diciéndolo bien, tiene como 3 niveles. Entonces está el nivel superior, representado por el águila, porque era como un animal... Bueno, es el cóndor, perdón, representado por el cóndor, que es como un pájaro enorme, enorme, y puede volar hasta 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces ellos pensaban que el cóndor estaba capacitado para comunicarse con los espíritus superiores, digamos. Luego tenemos el mundo de la Tierra, que está representado por el puma, y que de hecho la palabra puma es de origen quechua, es la palabra original con la cual los quechuas nombraban al animal puma. Y luego el mundo inferior o el inframundo, que era el mundo de los muertos, y estaba representado por la serpiente. que representa también el infinito. Y el nombre en quechua de la serpiente es Amaru. Entonces, buscando, buscando y mirando información, nació el Shal Amaru. Y así nació este diseño, el Shal Amaru. Entonces, con este gráfico de Mosaic Nitin, que no sé si realmente es una serpiente, pero a mí me suena a serpiente, queda representada la serpiente, ¿ven? que se va arrastrando por el inframundo. Me encanta, es divino. Bueno, también está representado todo lo que es Cusco. Cuando uno va a Cusco, se encuentra que de repente está pisando el mismo suelo que los Incas, cuando fue el Imperio Inca, o sea, mil años. Que es impresionante, realmente se te pone la piel de gallina. Entonces, todos los suelos son como de piedra, y las paredes también son de piedra, son impresionantes. Hay una ruina que se llama Las Ruinas de Saig Saigua Man, que dicen que fue uno de los últimos, digamos, de los últimos lugares, el último estandarte de la conquista española que aguantó la conquista española. Y se llama Saig Saigua Man porque quiere decir algo así, si no me equivoco, era algo así como hombre rayo, porque cuando tú lo ves desde arriba a esta construcción, tiene forma de rayo, o sea, así. Tiene forma de rayo, si lo ves desde el cielo. Es una construcción impresionante que tiene unas piedras, no les miento, de 7, 5, 6, 7 metros de alto por 5 metros de ancho, que no sé cómo lo han metido ahí. Y encima cada piedra encaja una con la otra perfectamente, las esquinas son perfectas, todo perfecto, bueno, es impresionante. Y esto representa, digamos, todas esas paredes y todo ese suelo que vos vas pisando de esas piedras cuando vas caminando por Cusco. Realmente es increíble. Creo que esta historia ya se las conté en otro podcast, pero bueno, por las dudas se las vuelvo a repetir aquí. Así que bueno, espero que les guste y les cuento. Está con un... Este patrón está con un 20% de descuento hasta el domingo 8 de marzo, ¿vale? O sea, inclusivo, inclusive, ¿vale? O sea, el domingo, tú durante todo el domingo podés adquirir este patrón en mi tienda de Ravelry con un 20% de descuento. Es divino. Se teje súper rápido porque realmente es súper divertido porque vas cambiando de sección. Ya saben que a mí me gusta ir variando para que se haga menos divertido y no tenga los valles de la muerte. Como dice esta chica chilena, como dice Mari Torreblanca, aquí no van a encontrar ningún valle de la muerte porque la verdad que es súper divertido. Para tejer este patrón van a necesitar cuatro ovillos de 50 gramos de cuatro colores diferentes. O sea, cada ovillo de un color de cualquier hilado calibre fingering aunque yo, por supuesto, les recomiendo este en concreto porque la verdad que tiene una caída espectacular y es tan suave que no se imaginan lo bonito que es. es divino. Bueno, la construcción de este yal lo vuelvo a abrir. La construcción de este yal. Este yal tiene una construcción que a algunos le dicen boomerang o triángulo asimétrico o albiez. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se teje este yal? ¿Vale? ¿Cómo se va haciendo todo esto así? Se empieza por aquí, por esta puntita de aquí, ¿vale? Por esta puntita de aquí, aquí ya se incorporan, al principio se empieza con un solo color, luego se incorpora el segundo color, se van haciendo rayitas y a la vez se va aumentando aquí arriba y disminuyendo acá abajo de una manera que vaya creciendo progresivamente. Entonces, cada dos vueltas aumentas un punto, aunque en realidad se hace dos aumentos y una disminución. ¿Vale? Entonces, restando esa disminución queda un punto aumentado. Y, luego viene esta pequeña sección de Mosaic Knitting que es como para introducir ya el gráfico principal, luego viene otra sección de rocas y piedras, otra sección de Mosaic Knitting pero con los colores invertidos, otra pequeña sección de piedritas y ya tres secciones completas de Mosaic Knitting con este color, con el fondo en este verdecito y la serpiente en color fucsia. La verdad que es divino y es, como les digo, súper divertido y ven, tiene una forma triangular pero asimétrica. Es más largo de un lado y un poquito más corto del otro. Y queda divino para usar así alrededor del cuello y yo me pongo este también así. ¿Ven? Me pongo el dibujo para afuera que se ve bien y ya está. Y listo. Y esta colita colgando de aquí con el dibujito que se vea y acá que se vea bien esto y listo. Bueno, les cuento. En la página de Ravelry pueden ver las otras combinaciones que hicieron las testers. ¿Sí? El equipo Soy Mama Tester que le mando un besito grande desde aquí. Me ayudaron un montón con este shawl porque había un par de errores que no lo... Siempre hay algún error cuando se hace un test y la verdad es que me ayudaron un montón porque era un error que yo no lo veía no lo veía no lo veía y tuve que recalcular todo hasta que lo saqué. Pero fue por la insistencia de una de las chicas y la cabezonería que gracias a su cabeza dura yo arreglé el error porque yo insistí en que estaba bien y resulta que no que sí que tenía un error. Así que muchísimas gracias a las chicas a los testers que han hecho un trabajo magnífico han tejido el amarujal en un montón de colores súper lindos la verdad que hay unas combinaciones increíbles y nada os invito a tejer este diseño nuevo que espero que les guste. Bueno vamos a pasar a la siguiente sección la siguiente sección es proyecto terminado vamos allá chachán bueno mi siguiente proyecto terminado es este que bueno todavía no está terminado del todo porque me falta esconder las hebras y bloquearlo pero miren lo que es esto no se imaginan el tiempo que tiene esta manta miren la voy a poner tipo así bueno esta manta tiene si no me equivoco aproximadamente unos cuatro años porque fue más o menos cuando abrí la tienda que creo que fue ahí cuando empecé a tejer esta manta un poco antes no igual cuatro años y medio bueno entre cuatro y cinco años no me acuerdo exactamente bien pero mira que estaba tejiendo los cuadraditos después grabé un vídeo mientras lo estaba tejiendo en plan super meditation total y es que era así realmente y miren 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 lo que es esto bueno por fin la terminé no sé ni cuánto mide todavía no la medí después les voy a poner bien todos los datos en el blog ¿vale? pero miren lo que es esto por fin estoy re feliz de por fin haber terminado mi manta que hoy mismo esconderé las hebras os la voy mostrando así y os voy mostrando los cuadraditos no sé cuántos cuadraditos son pero se van repitiendo creo que hice cuatro de cada uno de los diseños entonces les muestro por ejemplo este 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 que es el mismo de antes este este creo que ya lo mostré a ver cuál más hay bueno este así que es como un cuadradito más sólido luego qué más este es otro luego está este de la flor que me encanta este es mi preferido me haría toda una manta solo con esa flor luego a ver cuál otro creo que hay uno con un corazoncito este de aquí este con el redondelito y a ver si hay algún otro que no haya mostrado creo que ya los mostré todos sí sí pues sí bueno y luego se van repitiendo en otros colores ven por ejemplo la flor la hice con este color de aquí y también con esta otra combinación de aquí oye así ven cada uno está combinado con colores diferentes bueno ojalá se los pudiera mostrar toda entera igual ahora lo pongo sobre el suelo y hago así como un barrido de toda la manta porque realmente es bellísima le hice un borde súper sencillo porque tal como les dije lo tenía hace un montón y me había parado por el tema del borde pero al final dije voy a simplificar la quiero terminar ya estoy repodrida de tener esa manta ahí guardada y por fin la terminé la tenía parada porque había cosido los cuadrados y me había quedado como muy alargada y muy angosta entonces lo que hice fue tenía como cuatro filas por diez filas por diez cuadrados o sea cuatro por diez entonces lo que hice fue quitar dos filas de cuatro cuadrados cada una y entonces quedaron ocho filas y le agregué dos más le agregué o sea quedaron seis por ocho si no me equivoco a ver uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y ahora hay ah no cinco ¿cuántos dije? ocho por cinco quedó ahora ocho por cinco cuadraditos y está divina del muerte estaba tejiendo la manta viajera que después os enseño un poquito de mis avances pero decidí terminar este primero así que no avancé mucho con la manta viajera porque me pareció que digo no puedo empezar otra manta si todavía no tengo terminada esta así que terminé esta que me llegó una tarde terminarla realmente no era para tanto lo que me faltaba a veces pasa eso que te faltan tipo dos vueltas y puede estar ahí el proyecto 500.000 años parado y ahora sí ya me puedo dedicar completamente a la manta viajera así que les cuento a raíz de este proyecto terminado tenía un tutorial grabado para mis patreons que era un tutorial privado y ahora os lo voy a dejar de manera pública en mi canal de youtube y tienen el tutorial individualmente pero también lo vamos a juntar aquí en este podcast así que el tutorial se llama como unir granis con el punto granny que no es exactamente como uní este pero como todo el mundo sabe como tejer dos granis con aguja lanera pues pensé que el otro tutorial igual les va a servir más para que tengan otra opción para poder unir granny squares con punto granny así que vamos allá vamos con el tutorial de este episodio del podcast en este caso vamos a aprender a unir granis con este simulando digamos este punto que tenemos aquí y en ambos lados a la vez para hacer esta costura vamos a necesitar primero que nada enfrentar los lados reveses de nuestros dos granis vale enfrentamos ambos lados reveses y lo voy a hacer con el hilo el otro color para que lo puedan ver bien esperen que encuentro la punta ahí está y entonces voy a empezar colocando la aguja dentro de la esquina del granny vale y voy a tejer dos cadenetas que simulan un punto alto sin cerrar ahora voy a dar una vuelta y voy a tejer un punto alto dentro de esta dentro de esta otra esquina vale recuerden que los granny tienen que estar enfrentados del lado revés si voy a meter la aguja voy a pinchar la aguja dentro de todo el huequito voy a tejer un punto alto y ahora lo que voy a hacer es cerrar ambos puntos altos juntos vale voy a tejer otro punto alto más en este primer granny en el granny número uno no lo cierro lo dejo abierto y tejo otro punto otro punto alto en el segundo granny en el granny número dos vale y ya tengo ven dos puntos altos tejo el tercer punto alto lo dejo sin cerrar el tercer punto alto en el granny número dos y cierro ambos puntos altos juntos vale miren esta es la colita que la vamos a dejar por delante para que no nos moleste y ahora vamos a pasar a tejer tres puntos altos en estos en el segundo huequito digamos de nuestro granny entonces tejemos un punto alto aquí otro punto alto en el segundo granny y cerramos ambos puntos juntos y repetimos esta operación hasta que llegamos a los tres puntos altos en cada uno de los huequitos que tenemos aquí vale el tercer punto alto tercer punto alto en el segundo granny y cerramos juntos miren como va quedando os lo muestro así pero ahora lo vamos a ver entero hago exactamente lo mismo en todas las esquinas del granny o sea en todo el lado perdón uno primero en uno después en el segundo y cierro el tercer punto alto en el primer granny tercer punto alto en el segundo granny y cierro y paso el último a la esquina y aquí hago lo mismo uno dos y cierro uno y dos y cierro uno y dos y cierro vale ya llegué digamos ya uní dos granny pero que pasa que nunca tejemos solamente dos granny tejemos generalmente una manta o algo que requiera varios granny entonces vamos a continuar con nuestra costura para que vean como se hacen las esquinas vale la unión de los cuatro granny aquí lo que voy a hacer son dos cadenetas al aire en este caso pueden ser más o pueden ser tres quizás o cinco dependiendo de como sea nuestro granny vale en este caso yo voy a hacer solamente dos dos cadenetas y vuelvo a comenzar y vuelvo a hacer lo mismo de este lado vale me fijo que estén los reveses enfrentados y ahora hago el primer punto alto aquí el segundo punto alto en el segundo granny uno y dos que hice aquí aquí hice algo raro ah se me ha dado la vuelta uno y dos vale ya tengo aquí ven miren como va quedando vale ya tengo la esquina ahora voy a hacer lo mismo hasta llegar a la punta del granny uno aquí en este huequito dos y dos voy tejiendo simultáneamente ambos granny y lo uno cuando cierro los dos puntos juntos y ahora cierro los dos juntos y hago la cadeneta del final ahí está vale miren aquí tienen que tener cuidado que no se les dé la vuelta vale que esto no se les vaya girando entonces buscamos ven que las uves siempre estén ven que se vean bien eso quiere decir que no está dado la vuelta ven si estuviera así ahí ya tenemos una cosa rara que no se entiende lo que es quiere decir que está girado vale bueno ya tenemos uno de los lados unidos miren como queda si y ahora vamos a unir esta parte de aquí entonces enfrentamos reveses dejamos el derecho mirando hacia nosotros comienzo en una de las en una de las esquinas y hago exactamente lo mismo pero de este lado hago dos cadenetas para empezar porque simula un punto alto sin cerrar vale aquí hago un punto alto y cierro ambos juntos y aquí hago en total tres puntos altos de cada lado dos y cierro paso al siguiente ya estoy en el de la punta vale en el de la otra esquina uno y ahora aquí dos y cierro uno dos y cierro uno dos y cierro vale miren ya tengo vamos a abrirlo para que lo vean ya tengo hecha esta primera parte esto ya estaba y ahora hago dos cadenetas uno dos y aquí tengo que aclarar una cosita si hubiéramos hecho en vez de dos tres cadenetas haría una cadeneta un punto raso en la cadeneta central y una cadeneta vale para que quede unido y este no quede suelto si pero en este caso hemos hecho dos por lo que no hace falta que tenga esa unión con punto raso vale y ahora continúo en esta otra esquina y hago uno esta es una de las uniones que más me gusta dos uno dos y cierro uno dos y cierro hago cadeneta ajusto corto hilo y miren nos queda perfecto vale ya cuando quede bloqueado esto quedará bien estirado pero miren como ha quedado vale aquí parece que tuviera punto bajo pero no es que he cerrado ambos puntos altos juntos y por eso queda así pero queda realmente divino este es uno de los que más me gusta y miren así se ve el lado del revés vale ahí está bueno este es uno de mis de mis uniones favoritas es más lo voy a usar para hacer algo espero que les haya gustado y que hayan aprendido a unir grannys con el punto granny si cualquier comentario lo pueden dejar en los comentarios en la cajetilla y las invito a suscribirse a mi canal de youtube y a darle la campanita para que no se olviden ninguna de las novedades para que perdón para que no pierdan ninguna de las notificaciones de las novedades del canal bueno espero que te haya gustado mucho este tutorial y que te sirva para unir granny squares vale recuerda que puedes encontrar este tutorial de manera individual o sea solamente el tutorial para que no tengas que verte todo el podcast en mi canal de youtube en las distintas listas de reproducción vale solamente tienes que navegar un poquito por mi canal de youtube y allí lo encontrarás y si no también va a estar en el enlace en las notas de mi blog bueno ¿qué tal? nada como te dije antes vamos a pasar a la siguiente sección bueno como muchos de vosotros sabéis yo soy diseñadora independiente de patrones de puntos y crochet también doy clases y también tengo una plataforma online donde tengo alumnos online que además reciben un montón de cosas exclusivas y gratuitas por estar inscritos en esta suscripción esta suscripción se llama Patreon ¿vale? es como una página de mecenasgo es como si me quisieras invitar a tomar un café de manera virtual ¿vale? es como un extra más de todos los trabajos que yo hago siempre relacionados con el tejido entonces te invito a participar en esta plataforma a partir de 3 dólares luego tienes otras suscripciones un poquito más altas pero ya a partir de 3 dólares la recompensa que recibes mes a mes es que todos los patrones publicados durante ese mes en el que te has inscrito los recibes de manera gratuita recibes un código para poder descargarte el patrón publicado durante ese mes de manera gratuita desde Ravelry ¿sí? así que nada los invito a participar y os doy las muchísimas gracias por colaborar con este proyecto y con mi trabajo vamos a la siguiente a la siguiente sección ¡qué mal estoy hoy! por Dios bueno en esta sección os voy a hablar de noticias varias ¿sí? que tienen que ver con el mundo del tejido os cuento os conté en el podcast anterior que este mes a fin de mes va a ser el Madrid Yarn Festival que es un festival nuevo que tenemos en España de lanas de tejedores crocheteras calceteras y todo lo que tenga que ver con el tejido es un festival donde también va a haber workshops va a haber mercerías va a haber también tintoreros independientes diseñadores y tejedores de todo tipo así que estáis invitadísimos a ir yo tengo la suerte de poder impartir una clase durante este festival como instructora de punto increíble así que os cuento la clase que voy a impartir durante este festival y os cuento que también tenéis plazas disponibles para apuntaros ¿vale? el workshop que voy a dar durante el Madrid Yarn Festival se llama un suéter a tu medida en punto ¿vale? y es una construcción top down con mangas estilo ranglan como pueden ver aquí y súper cómodo y que lo puedes hacer con cualquier material con cualquier calibre de hilado y con cualquier aguja lo único que vas a necesitar son lanas de cualquier calibre y unas agujas circulares que vayan de acuerdo con la lana que has elegido para tejer aquí tienes una muestra de cómo es la fórmula básica de este jersey que es lo que vas a aprender durante la clase y luego os he preparado ahora me voy a acercar a la cámara un pequeño jersey para explicar la estructura en la misma clase de cómo se construye un jersey top down y con ranglan estilo ranglan y luego también he preparado a modo de ejemplo varios ejemplos esta es la que vamos a trabajar durante la clase que es son aumentos súper sencillos con lazadas o sea que no tienes que saber lo único que tienes que saber es tejer del derecho del revés y cómo echar hebra para lograr este aumento súper bonito que además ya es decorativo pero luego os voy a enseñar también solamente a modo de ejemplo distintos tipos de aumentos que puedes realizar en un jersey estilo ranglan ¿vale? por ejemplo con trenzas o así más sencillitos o también más sencillo o así más decorativo y este es otro decorativo ¿vale? así que nada os invito es una clase para principiantes nivel inicial tal como te dije antes lo único que tienes que traer son un par de agujas circulares y la lana con la que vayas a querer tejer tu jersey y un tejido de muestra ya preparado y bloqueado con antelación esa es la tarea que tienes que traer de casa ¿vale? para los que ya estáis inscriptos os doy las muchísimas gracias por haberos inscrito y además porque vais a aprender un montón vais a llevaros a casa un dossier con el cual vais a poder trabajar siempre que queráis hacer un jersey a tu medida o a la medida de cualquier persona y os voy a enseñar a cómo tomar medidas de manera correcta y cómo calcular con tu tejido de muestra cómo tienes que comenzar hasta dónde tienes que aumentar dónde tienes que separar mangas para seguir continuar con el cuerpo y con las mangas ¿ven? esta manga ni siquiera tiene disminuciones es una manga recta que queda así como agombadita y este tejido con una lana bastante gruesa porque lo tenía que terminar rápido pero ahora voy a empezar a otro con mis alumnas de Feel Good vamos a empezar otro jersey y este ya me lo voy a currar un poquito más bueno espero que les guste ya sabéis tenéis para los enlaces para escribiros y comprar vuestras entradas a este workshop o a cualquier workshop del festival o para ir al festival a mirar lo que hay por ahí ¿vale? os voy a dejar todo en las notas del blog vamos a otra noticia bueno otra noticia que tengo es que también vamos a tejer en grupo tanto la versión crochet del suéter a Villayala como la versión en punto ¿vale? que os recuerdo que la tenéis con descarga directa gratuita en Ravelry ¿cómo vamos a organizarnos en este grupo? bueno es un grupo virtual que lo hago por Facebook ¿vale? os podéis apuntar allí en el grupo y podemos tejer en grupo tanto la versión en crochet como la versión en punto la versión en crochet la tenéis disponible en el libro Tramando Latinoamérica y la versión en punto repito la tenéis con descarga gratuita en Ravelry ¿vale? nada las únicas condiciones es querer tejer nada más ¿vale? el grupo es gratuito por supuesto está abierto para todo el mundo y podés participar desde cualquier punto del planeta ¿sí? ¿qué va a tener de bueno este cal? pues que va a tener premios ¿vale? así que en estos días me estoy conectando en directo en el grupo para irles explicando cómo se hace un tejijuntas para los que nunca han participado en un tejijuntes y podés participar estás invitado ¿vale? habrá premios para todos los participantes y también para al final para quienes terminen los proyectos pero durante el cal durante el tejijuntes va a haber varios mini premios como para irlos motivando para que vayáis tejiendo bueno y hablando de tejer en grupo o cales o tejijuntes os cuento me había apuntado al al tejijuntes de este santa paciencia de estefa que había publicado su no sé si se llama jersey pero es el 100 k sería así porque ha publicado un diseño precioso así como con cuadraditos granny muy lindo que me encantó sinceramente lo ha publicado de manera gratuita en su tienda en su web digamos en la web de santa paciencia me había apuntado porque estaba dispuesta a hacerlo pero lamentablemente tengo muchísimo trabajo y no lo puedo hacer ahora mismo pero me lo he apuntado ya para hacerlo en verano me he hecho ahí un huequito en la agenda y nada os mostraré mis avances cuando empiece a tejerlo pero nada se los anuncio porque está buenísimo me parece súper lindo ha hecho como una plataforma en su escuela online de ganchillo y hay foros te va llegando cada semana durante seis semanas ahora creo que estará en la semana dos o en la semana tres ya te va llegando paso a paso para ir avanzando y entonces teóricamente en seis semanas tienes que terminar con tu camiseta 100k vale ya terminada pero está buenísimo así que nada os invito a participar y le doy la enhorabuena a Estefa de santa paciencia por esta iniciativa y también por haber llegado tan lejos y todo lo que le falta todavía así que Estefa no sé si ves este podcast pero te mando un besito grande y muchas felicitaciones por tu gran labor y por todo el trabajo que has hecho hasta ahora realmente te lo mereces de todo corazón bueno ahora vamos a pasar a la sección de la manta viajera vamos allá bueno tal como le vengo hablando desde principio de año estoy participando en un proyecto que es un proyecto que está dando la vuelta al mundo que se llama la manta viajera en español o The Traveling Afghan en inglés vale que ese es realmente el verdadero nombre del proyecto es un proyecto organizado por la diseñadora Alexandra Tabel de Two of Ones para quienes no la conozcan os la recomiendo porque es buenísima y con la marca Leon Brand Yarns que es una marca de Estados Unidos de hilados bastante económicos pero están muy bien de precio y la calidad está muy bien y han decidido crear esta digamos este tejijuntes que va a durar un año completo y consiste en tejer un cuadradito cada dos semanas han hecho dos versiones de la manta una es en punto y la otra es en crochet vale y cada dos semanas la manta va viajando de la casa a la casa de cada diseñador que puede estar en cualquier punto del planeta y el diseñador va agregando su cuadradito a esa manta y además va publicando las instrucciones de cómo se realiza su cuadradito si a mí me tocó el cuadradito número dos si y entonces nada os muestro mis avances ya avancé bastante bueno no mentiras no avancé tanto pero bueno os lo muestro vale bueno en el episodio anterior les contaba que iba a ser la versión en punto con lanas que tenía en mi stage de la marca Janabey que es una marca argentina de lanas que tiene unos colores alucinantes y según me han informado yo pensaba que era una casa que había cerrado pero no todavía está activa así que nada pero estas lanas que yo tengo tienen millones de años y os muestro los tres cuadraditos que tejí bueno este era el primero que era el que había el que había diseñado este Alexandra de Two of Ones que era muy fácil de tejer es punto derecho punto revés y se va haciendo como una como un entrelazado o sea el aspecto es como si fuera un entrelazado no sé si con este este sería el color correcto para tejer esta esta manta pero bueno como quiero aprovechar lanas de mi stage os lo quería mostrar porque realmente me parece que va a quedar una manta como súper colorinchi y súper divina aunque yo lo haría realmente con un color liso pero bueno todo sea aprovechar lanas este es el cuadradito número uno luego viene el cuadradito número dos que estaba diseñado por Nomad Stitches está todo sin bloquear ¿vale? no lo voy a bloquear hasta el final y esta es diseñada por Nomad Stitches que es una diseñadora mexicana que vive en Bulgaria y queda la casualidad que también participa en el libro Tramando Latinoamérica tampoco se ve súper bien bueno ahí se alcanza a ver ¿ven? es como un un caladito que hace como unas hojitas y acá tiene revés y acá tiene punto jersey punto del derecho este me costó un poco realmente hacerlo o sea tenía que estar todo el tiempo con las instrucciones delante en otro no el otro es bastante repetitivo y bastante fácil pero este realmente estuve ahí como tenía que estar en este me demoré bastante porque como tenía que tener las instrucciones delante y además estaba con los niños bueno estaba con Teo y Louie en casa era un lío me demoré bastante en terminar este pero bueno ya está terminado cuando lo bloquee va a quedar ya la forma que tiene que tener y va a quedar divino y después llegué hasta el tercer cuadradito ya está publicado el cuarto pero yo llegué hasta el tercero que si no me equivoco es así es así ¿qué es? está diseñado por The Queen Stitch que es una chica una diseñadora inglesa que más que nada teje en crochet pero miren ha diseñado en punto este cuadradito que es como una corona y le hace gala a su nombre a su nombre de marca que es The Queen Stitch la reina del punto y aquí tienen el cuadradito que presento ella que como pueden ver es muy sencillo es el gráfico de una corona y está la corona se teje con punto del revés y el fondo se teje con punto del derecho y lo único que tienes que hacer es ir siguiendo el gráfico tal cual está este es súper fácil también tienes que tener el gráfico delante todo el tiempo pero realmente lo que es hacer el cuadradito es fácil 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 lo puede hacer cualquiera ¿vale? cualquiera que no hace falta tener nociones súper del punto ¿ven? y esta sería la parte revés que también me gusta y no descarto ponerlo de este lado igual en la manta en la parte del revés quedaría el fondo con punto del revés y la corona sería con punto del derecho al revés entonces miren qué lindo queda lástima que no se ve porque no está bloqueado a ver así de costado bueno no sé si se aprecia el todo bien cuando lo bloquee le haré fotos y quedará mucho más bonito así que esto fue estos son mis avances con la manta de punto la manta de crochet no avance nada sigue exactamente igual que el episodio anterior porque tal como les dije quería terminar primero mi otra manta para poder avanzar con la manta esta con la manta de crochet pero bueno con la manta de punto sí que voy enganchada y casi casi que voy al día me falta solamente el cuarto cuadradito que es el que está publicado hasta el día de hoy y súper fácil recuerden que esta manta por si queréis apoyo la estamos tejiendo en el grupo de Facebook tejer en grupo con Mama Do It Yourself y si necesitáis apoyo de algún tipo ya que los patrones están en inglés allí los compañeros les ayudan en lo que haga falta ¿vale? para ir avanzando con vuestra manta así que estáis invitados a participar todos los patrones son gratuitos están publicados tanto en algunos en Youtube otros en los blogs de los distintos diseñadores ¿sí? y puedes encontrar todos los enlaces a cada uno de los cuadraditos en la web de Two of Ones allí van a encontrar un recuadro y si van haciendo click sobre cada uno de los cuadraditos os lleva a la página donde el diseñador ha publicado el patrón ¿vale? y recuerden que es de manera gratuita algunos diseñadores hemos publicado también la versión descargable del patrón de nuestro cuadradito en Ravelry en Etsy o en nuestras plataformas online tienen un coste simbólico más que nada para que vosotros valoreis si no queréis estar todo el tiempo visitando el blog para ver cómo es el patrón y queréis descargaros esa versión en vuestro móvil o en vuestra tablet es por un costo de más o menos un euro que no es nada os podéis descargar la versión en PDF de cada uno de los cuadraditos ¿vale? así que si queréis colaborar con cada uno de los diseñadores recuerden que esto es todo gratuito podéis hacerlo aportando ese euro y todos mis patreons lo tienen gratuito bueno hemos llegado a la sección del libro recomendado me encanta les cuento para las fiestas durante las fiestas durante las vacaciones de invierno me escribió Poet Young que sería como poesía más lana me escribió ella que es divina de la muerte y me ofreció enviarme su libro de regalito y yo por supuesto le dije que sí porque me encanta les cuento este es el libro que recomiendo ahora en este episodio se llama Crochet más actitud y me encanta por cierto son patrones originales y explosivos de Poet Young está hecho por la editorial a ver qué editorial es si no me equivoco es la editorial Monza a ver no a ver esperen ya les cuento por qué editorial está hecho sí está hecho por la editorial Monza que es de San Adrián de Besos en Barcelona y la y Poet Young se llama Angela Caller así que nada este me encanta bueno viene por supuesto con una dedicatoria que esta me la guardo para mí me encanta realmente y este me encanta me encanta me encanta es un libro que es espectacular te da ella tiene una visión del crochet como bueno aparte que es una persona que es muy artística me gusta muchísimo la visión del crochet que ella tiene y de cómo ve ella su trabajo realmente es un trabajo que le apasiona que lo hace con todo el gusto y todo el cariño del mundo y se nota porque es impecable en todos los sentidos entonces por ejemplo nos da por ejemplo un manifiesto en las primeras páginas nos da un manifiesto que son 10 pautas digamos que ella sigue y que por ejemplo el primero dice 10 cosas que aprendí a lo largo de mi vida sea amor da amor en cada una de tus acciones por mínimas que sea bla 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 no tengas miedo permítete reír todo lo que puedas sé tú mismo todo lo que puedas haz todo lo que esté en tu mano para estar en equilibrio con el planeta lo cual me parece súper importante sé natural no importa que digan que digan ahí fuera tú eres única toma decisiones no puedes gustarle a todos y haz que cada día merezca la pena me encanta son 10 digamos 10 pautas que creo que hay que seguir son básicas y que me gustan mucho el libro realmente es una gozada en cuanto a lo que es la parte de diseño y por supuesto también cada uno de los proyectos me encantó sinceramente me parece impecable esta es la foto de ella para que la conozcáis seguramente la habéis visto mucho porque también tiene un curso en doméstica un curso de tapestry en español y os lo recomiendo porque debe ser muy bueno ya viendo el libro y todo el trabajo que hace debe ser una pasada su curso y entonces les cuento un poquito acá cuento un poquito más o menos un poco de su biografía ella bueno tal como les dije antes se llama Ángela tiene 33 años me las ingenio para ingeniar dice diseño para mí con actitud y dice que la actitud es aquel conjunto de valores que la mantiene firme y bajo los cuales cree a pesar de lo que escucha son firmes siempre y eso me gusta muchísimo luego me dice mmm que más dice a ver ella parece ser que es diseñadora textil de patterns de patrones textiles que son estos dibujitos que ven en las telas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y entonces por eso también sus diseños son como como bien geométricos quizás pero son divinos me encantan ahora voy a mostrar un poquito más también le gustan las letras la sociología la criminología también la física cuántica y ama la naturaleza por encima de todas las cosas y todo pronóstico el diseño y la fotografía y observar desde un pensamiento divergente para ella el crochet es una herramienta de expresión estudio fotografía artística diseño gráfico moda humanidades y muchas carreras principalmente las de sensei chamán o samurai el crochet le permite trabajar con la mente otras disciplinas y lo practica de forma meditativa no sé si vosotros os acordáis de la marca creativa de la empresa creativa sacocharte fundada en 2009 en España y luego también bueno tal como os dije antes ha diseñado ropa ha dado conferencias de emprendimiento y podéis encontrarla en multitud de entrevistas reportajes o en doméstica con su curso de tapestry ¿qué más? ya tiene dos libros publicados y varias antologías ella es poeta también y me gusta porque cada uno de los diseños tiene bueno un toque de su poesía y me encanta y si visitan su feed de Instagram también es que todo está está todo súper con tanto cariño me encanta muchísimo y bueno y tal como os dije antes son diseños explosivos y originales por parte de ella así que miren aquí tenéis por ejemplo muestras de algunos algunas de las muestras de los diseños que van a encontrar dentro de este libro os enseña cómo hacer cada uno de los puntos ¿vale? cada uno desde el punto raso punto cadeneta círculo mágico todo está explicado paso a paso para las que no sabéis tejer te explica hasta cómo se hace un cambio de color todo 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 y estos son los distintos diseños que vais a encontrar dentro del libro ¿ven? ahora os la enseño la despedida que me encanta tiene un hondón se me salió el cordobés ahí de por medio tiene una onda espectacular me encanta me encanta divino así que bueno nada os invito a comprarle el libro ¿vale? a Ángela lo podés conseguir en librerías en varias librerías lo tienen en varias webs en varias tiendas online en las mercerías y si no preguntarle a ella dónde lo pueden comprar y también os invito a apuntarse a su curso de doméstica que está interesantísimo así que muchísimas gracias y espero que el libro recomendado les haya gustado bueno hemos llegado a la sección lanera lo que no me compré en esta sección os enseño distintas lanitas que me van llegando ya sea para futuras colaboraciones o de regalo o de promoción así que os muestro la primera siempre es Knit Crate que es esta suscripción mensual ya me llegó la cajita del mes de febrero que me llegó bastante tarde pero miren es tan linda que no me importa entonces os cuento les recuerdo que tienen un código del 20% de descuento en os lo voy a dejar en las notas en el blog de este podcast para suscribiros a esta cajita mensual es una cajita mensual que te llega con dos ovillos de lanas calidad premium al precio de prácticamente uno incluso y además te incluye le envío varios patrones para que puedas tejer con estas lanas y también siempre algún regalito extra entonces les muestro este mes me ha llegado esta dos ovillos de esta lana hermosa a ver si se ve ahí ahí está realmente realmente súper linda me encanta tiene una es súper suave es de la marca Odin Gulls y los colores están elegidos les recuerdo que desde enero Knit Cray trabaja en conjunto con los tintoreros y los diseñadores trabajan en conjunto por lo tanto los diseñadores son los que también diseñan los colores que van a teñir los tintoreros y esta está elegida por Creative Grandma ahora les cuento más en la revistita es una lana calibre Sport que se llama Odin Gulls Shine Sport y este color en concreto se llama Sky o sea cielo en castellano es 80% Merino Superwash 20% Tencel igual sirve para ah tiene como unos brillitos no me he dado cuenta tiene un brillito pero muy suavecito que prácticamente no se ve pero le da así como un halo super lindo bueno es un calibre Sport son 320 metros en 100 gramos así que nada miren este es el color que me tocó a mi este mes luego me vino de regalito este botón que me parece una cucada total es un botón de cerámica me parece hermoso me lo voy a guardar para algún proyecto que haga tengo además tengo un montón de botones de cerámica y luego te viene la revistita perdón la revistita en la cual vas a encontrar los patrones para tejer con estas lanas y os cuento en esta edición la que está la diseñadora que está en esta edición es como tal como les había dicho antes Glenda Wickleman que su nombre de marca es Creative Grandma Creative Grandma que es esta persona que es esta persona de aquí y aquí vais a encontrar una pequeña reseña para que la conozcáis un poco más y luego estas eran las lanas que te podían tocar este mes a mi me tocó esta de aquí sinceramente me gustaba más esta pero me tocó esta de aquí y estoy contenta también y esta era la otra suscripción que tienen para tejer calcetines que te podía tocar un ovillo en cualquiera de estos tres colores y en esta suscripción te tocan dos ovillos de cada uno de los colores ¿vale? y luego los patrones de este mes eran estos son dos patrones de calcetines uno de crochet y otro de punto muy bonito por cierto miren os lo pongo ahí el de crochet muy lindo o también un conjunto este es el de crochet no este es el de punto un conjunto de mitones y gorro en punto o mitones y gorro en crochet la verdad ah no al revés perdón ya me decía yo que estaba mirando mal no perdón este es en crochet y este es en punto bueno super lindo acá adentro vas a encontrar todas las instrucciones para hacer cualquiera de esos cuatro proyectos y la verdad es que me parece super bonito y este va a ser la inspiración para este mes de marzo esta es el mood board o la paleta digamos en la cual se han inspirado para los colores del mes de marzo vale así que en marzo vamos a recibir algo que tenga que ver con este mood board de aquí vale así que ya sabéis si queréis inscribiros tenéis el enlace para conseguir ese descuento en las notas de mi blog bueno el segundo paquete que he recibido ha sido de Rosario 4 miren lo que es esto una barbaridad esto es para una colaboración que voy a hacer con ellos y me encanta les cuento esto ya os lo había mostrado en el episodio del Barcelona Knits que es la calidad Alfama que es una calidad eco-friendly o sea amigable con el medio ambiente y me gusta muchísimo son 100% fibras de origen natural están tintadas también a mano y si no me equivoco esto tiene una composición de lino a ver si y esto es 100% lino vale ya tengo una muestra tejida lo que pasa que no la puedo mostrar porque es parte de la colaboración que voy a realizar y todavía no la puedo enseñar y les quería mostrar como queda ovillada son 50 gramos cada uno de estos ovillitos y la verdad es que es divino tiene una caída de árboles la muestra ya la tengo lavada y bloqueada y queda mejor todavía ya saben que el lino mientras más lo lavéis y más lo utilicéis va teniendo cada vez más caída y más movimiento pero ya así ya es súper linda muy suave muy divino y todo y luego me llegó también otra remesa de rosarios de la calidad damasco que es esta de aquí vale este es el color 09 que es un color como beige con pintitas no sé si lo ven vale que tiene como unas pintitas de algunos colores algunos speckles y pero muy suave muy delicado me gusta mucho esto también es eco-friendly collection y es la calidad es bueno 70% algodón 30% lino y está tintado de manera artesanal con fibras naturales perdón esto es 100% fibras naturales así que bueno ya sabéis nada se va a venir una buena colaboración con rosarios 4 a partir de primavera ya tengo los hilados ya he terminado uno de los diseños todavía no sé si van a ser dos o tres pero dos seguro y estoy viendo si me da tiempo para hacer el tercero también así que nada y es en crochet así que crocheters prepararos porque esta primavera y este verano se viene bien crochetero bueno nada hasta aquí la sección de las lanas que no me compré bueno hemos llegado ya a la última a la última sección de este podcast la última sección en este caso es una entrevista esta entrevista me da mucho mucha ilusión presentarla porque es a mi amiga Pamela de la tienda Brical de Barcelona del barrio de Sarria no quiero extenderme mucho en la presentación simplemente decirle que Pamela es una gran amiga mía ella me ha dado un espacio en su mercería en su tienda para dar clases allí doy clases de agujas circulares y la tienda es preciosa está en el emblemático barrio de Sarria es una tienda que además tiene una historia impresionante desde su fundación tiene más de 80 años la tienda abierta y por supuesto muchas historias para contar así que ahora vamos a pasar a la entrevista para que Pamela nos cuente de primera mano todo lo que ella enseña en la tienda lo que ofrece a todos sus clientes y también dónde la pueden encontrar ¿vale? hemos también llegado al final y a la despedida ¿sí? después de la entrevista ya se corta el podcast así que me voy a despedir personalmente con todos vosotros y más que nada os quiero agradecer por todo vuestro apoyo a toda la gente que se ha suscripto a todos los suscriptores viejos que siguen apoyándome día a día a todas las personas sobre todo de Patreon que me apoyan mes a mes y que a pesar de que reciben a cambio un montón de recompensas para mí es un apoyo invaluable o sea no tienen valor que yo le pueda decir materialmente porque realmente es un cariño que recibo cada día por parte de todos los mecenas de Patreon y les mando un beso grande desde aquí también agradecer a toda la gente que me sigue por todas las redes sociales ya sea por Instagram YouTube Facebook o que esté inscrito en las newsletters que reciben todas las notificaciones de todo lo que voy publicando y de todo lo que va pasando en Mama Do It Yourself y nada os invito a suscribiros dejar comentarios y darles al like un besito grande y nos vemos en la próxima vamos allá con la entrevista a Pamela de Brical Barcelona con la página hola 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 hoy con trípode y todo hoy con trípode y todo sí señora pero si estás grabando mira el chal un poquito nada más para después poner en el podcast ah bueno 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 después sacamos foto hola qué tal bueno en esta nueva sección de entrevista les presento a mi amigo Pamela hola de Brical Barcelona y entonces bueno nada quería entrevistarla y que nos cuente un poquito de la historia de esta tienda que es una tienda emblemática del barrio de Sarriá es creo la tienda más antigua de labores ¿no? sí sí como te comentaba Cecilia pues nosotros ya en el mundo de las labores yo correspondería a la tercera generación que me ha tocado llevar lo del legado Bricay y acá pues ha pasado de madre a hija de hija a hija y ahora me corresponde a mi hace legado tenemos más de 80 años ejerciéndolo con el mundo handmade impresionante es una pasada yo también impresionante bueno ahora la tienda está toda renovada ya la van a ver en un recorrido que voy a hacer con la cámara y van a ver qué preciosa quedó este verano le hicieron una reforma después de 75 años ¿no? 75 años sí claro es lo que explico a las clientes de siempre todo en este mundo cambia bueno si nosotras nos ha tocado evolucionar a mí cuando me corresponde llevar el legado Bricay me comentan mira quieres llevar el Bricay encantadísima pero ¿qué tengo que hacer? aprender todo lo que corresponde al mundo handmade claro es lo que explicaba yo vengo de la parte de las matemáticas pero a partir de las matemáticas antes lo trabajaba como hobby y ahora pues es mi trabajo mi pasión y mi forma de vida ¿que se puede vivir de handmade? sí si le dedicas la dedicación si le dedicas tiempo si le dedicas paciencia y sobre todo lo que siempre comento con las alumnas y todo yo también soy estudiante y sigo siendo estudiante otra de las cosas que Cecilia lo sabe cuando contacté con ella le digo mira Cecilia acá manejamos agujas planas y yo necesito saber agujas circulares y yo misma he sido alumna de ella y a partir de allí seguimos colaborando y fue mi profesora de agujas circulares y a partir de ahí ya voy tirando yo me da vergüenza pitcher bueno bueno a ver empecemos desde el principio entonces esta tienda como dijimos antes tiene ya prácticamente 80 años ¿no? sí 80 años ¿cómo se inició? bueno esta es Montserrat que fue la madre ella siempre siempre estuvo trabajando le gustaba todo lo que eran manualidades desde bordar pintar macrame bolillos y esto que ella también lo hacía como hobby se lo transmitió a sus hijas que eran María Rosa y Montserrat a partir ellas también desde muy pequeña lo absorbieron desde la edad de 4 años me comenta María Rosa y a partir de allí ellas vinieron para el barrio la madre tenía una mercería en lo que Sands sí en Sands y después de allí pues ambas le dijeron bueno la mamá se hizo mayor y un señor pues le dijo miren en Sarriá hay un nuevo barrio que se llama Sarriá que todavía eso estaba totalmente despoblado hay un sitio que está muy bien para que sus dos hijas que tenían entre 15 y 16 años hagan algo por hobby por hobby ellas empezaron por hobby que se distraigan sus hijas teniendo una tienda y a raíz hace muchísimos años ellas vinieron fueron una de las primeras que pusieron una mercería aquí en Sarriá tuvieron tanta aceptación tuvieron tantas y eran niñas prácticamente teniendo una tienda pero a la vez de ser niñas ya eran unas niñas avanzadas eran responsables con 17 18 años ya tenían el negocio organizado el negocio estructurado e hicieron una clientela en Sarriá y en toda esta zona impresionante María Rosa por las fotos y todo ello pues ella comentaba que la gente salía hasta fuera de la tienda que válvara eran súper conocidas claro decían costura costura decían media media ganchillo ganchillo bordado bordado y ellas son aptas porque siempre digo ustedes saben tropecientas mil cosas ¿cuántos años tiene hoy María Rosa? María Rosa tiene 92 y está todos los días todos los días y tú eres testigo viene se sienta en este sofá Clementina en uno y Clemen en uno y María Rosa en el otro se sienten las dos a tejer las abuelas 2.0 2.0 se sienten a tejer y lo más gracioso es que toda la ropa que traen siempre es toda tejida por ellas los pantalones los jerseys las camisetas los cardigans todo 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 tejido por ellas siempre están tejiendo tejiendo y cuando eran joven los bañadores y los bikinis todo 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 son impresionantes sí 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 a raíz de ahí pues fallece la madre fallece Monse la hermana y María Rosa se queda sola mi suegra siempre ha estado acompañándolos en ese trayecto lleva con ellas más de 60 años y Clementina al no tener familia acá se asumen así como hermanas dice Clementina Clementina era una empleada era una dependiente de aquí que era bueno ahí también hay otra historia nunca ellas tuvieron hijos pero mi suegra tuvo a mi marido que era Raúl que les nació niño y me comentan como anécdota uy nació niño no puede ser no va a continuar con la tienda era la preocupación y lo que no les dejaba dormir el día a día pero bueno el Raúl fue creciendo él no se iba a encargar de la tienda porque no era su afición y con los años pues le fallece fallece Monse que fallece de un cáncer y Clementina pues asume la parte de hermana de hermana de familia de soporte y de compañía muchas veces personas que no no son nada de sangre sí que no son familia sanguínea que no son familia sanguínea pues se llegan a acoplar de tal manera que te ayuda y este ha sido el caso de ella el caso viviente que entre las dos se acoplaron y se apoyaban en todo claro pero es precioso precioso sí se las ve las dos siempre siempre y charlan y tejen y viven juntas ¿no? no 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 viven juntas María Rosa vive en su casa y Clementina vive en su casa viven separadas viven separadas no a todavía a pensar que vivían juntas no 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 cada una vive en su casa pero son muy graciosas las dos me encantan y entonces vos llegaste vos conociste a tu marido bueno a Raúl lo conocí hace como 15 años o más creo que ya son 18 años que conocí a Raúl ¿vos dónde sos? ah yo soy de Perú cenotana ¿de qué lugar de Perú? yo de Lima de Lima de la capital de Perú ¿y cómo viniste acá a España? bueno yo me vine a hacer una maestría que la terminé y luego en clases de inglés de perfeccionamiento de inglés llego a conocer a Raúl en inglés para profesionales ¿y eso hace cuánto? ¿en qué año fue? uff muchos ahora no me pregunto qué pero 15 años 16 años largos pero claro yo estaba trabajando en ese tiempo estaba tan absorbida por el trabajo que nunca yo me acuerdo con Raúl cuando nos conocíamos dije vamos a tomar un café vale espérame dos meses o tres meses te lo juro que vamos si tiene paciencia esperará y no Isi que esperó estuvo tres años así que estábamos éramos amigos amigos tres años después de ahí comenzamos a ser enamorados otros tres años más antes de casarnos creo que teníamos seis años así entre enamorados y conocerse qué bien no no me hice de rogar claro y después ya tenemos nenas preciosas ya tenemos casi diez años ya diez once de estar casados tenemos nuestras dos hijas Sofía e Isabel que por cierto también les gusta el mundo handmade es curioso cómo lo viven lo disfrutan y porque lo ven todo el día y porque lo ven lo ven lo ven todo el día y entonces vos en un momento qué pasó que tuviste que venir claro yo seguía trabajando en lo que era mi carrera estaba llevando todas unas empresas en lo que es la comarca del Garraf pero cada vez que venía para Barcelona ya sentía mi corazón dividido claro esto yo lo dejando y lo hacía por hobby venga le voy a hacer la chaqueta a mi hija le voy a hacer esto a mi hija le voy a hacer pero no estaba involucrada al cien por cien yo seguía trabajando en mi trabajo pero claro las abuelas iban haciendo mayores y su peor pesadilla era quién continuaba la tienda que la tienda cerrara y mi suegra ya cuando dice el próximo año me tengo que jubilar porque también la tía ya tenía más de 70 años y María Rosa no se había jubilado María Rosa recién se ha jubilado cuando le he dicho que yo iba a asumir la tienda si no no se jubilaba y yo estaba ahí con el cargo de conciencia y digo no puede ser no puede ser venga vamos a ver vamos a organizarnos ¿qué doy un cambio en mi vida? pues que lo voy a dar que voy a dejar mi parte de profesión pues mira la dejaré aparcada durante un tiempo y voy a tocar el mundo handmade a raíz de ahí me puse como alumna de las dos de María Rosa y de Clementina esto no lo sabe nadie los fines de semana en la montañeta en casa y todo absorber 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 como si es una manga que esto que el otro que la muestra que esto que el otro y ahí fue cuando ya me hice un hábito de ser estudiante me puse a profundizar en puntos vale yo veía que ellas tenían todas sus hojitas dispersas las voy a reunir las voy a las voy a organizar organizarme las voy a guardar en carpetas y ahí cuando veo todos los puntos y todo el trabajo que han desarrollado en todos estos años digo esto no puede quedarse aquí esto tiene que ver a la luz tiene que ver a la luz vamos a hacer un cambio entonces veo la posibilidad de la tienda le digo mira hablo con Raúl digo mira eso es una cosa voy a hacer algo voy a invertir voy a invertir en el negocio que voy a llevar y de la manera que lo voy a llevar que lo vamos a hacer esta tienda con todo el conocimiento que ellas tienen con lo que estoy aquí con lo que puedo absorber todos los días pues vamos a hacer un PAX nos vamos a convertir en tienda pero a la vez quiero que todo este conocimiento vaya para las nuevas generaciones y para las nuevas personas que quieren saber todo sobre el tema del mundo lo que me dicen cuando explico no te quedas con nada no porque a mí me interesa que lo que a mí me han transmitido también transmitirlo a ustedes pregúntenme grábenme videos que es la única manera de que sobreviva este mundo de que la gente igual chicas que me vienen pero como eres no tú puedes pensar tú puedes crear tú la pieza la puedes hacer a tu gusto tú puedes combinar los colores qué colores te favorecen claro le damos orientaciones de colores pero lo que a mí me interesa es que la gente desarrolle esa capacidad de crear que no solamente se quede con nosotros claro ellas han sido generosas conmigo y yo por esa parte cuando enseño cuando escogemos o cuando vamos a algún proyecto y todo ello trato de de transmitirles eso a los que a los que les estoy enseñando punto o ganchillo todo ello qué lindo o sea vos acá tenés recibís guía o sea tenés todo el tiempo gente porque yo veo cuando vengo a dar clases bueno les cuento yo vengo a dar clases aquí una vez a la semana de agujas circulares de agujas circulares hago iniciación a las agujas circulares a un grupete de alumnas son todas muy majas ahí después les ponemos la foto de todas las alumnas y este bueno y claro estoy aquí mientras están atendiendo al público y todo el tiempo entra gente entra gente entra gente y hay como guías ¿no? ellas van guiando incluso Clementina se levanta se pone de pie muchas veces a atender cuando nos encontramos sentadita aquí tejiendo y cuando ve que sí cuando ve que hay algo que dice ah en esto sí que puedo ayudar entonces se levanta y empieza a guiar a la clienta de cómo se hace esto lo otro una sisa una disminución una talla hacen tejidos de muestra y hacen cálculos bueno ahí van haciendo una guía bárbara a toda la gente que entra y compra los productos por supuesto de la tienda y les hacen una atención personalizada sí que esto es un lujo claro y con la experiencia es lo que comentamos tú también lo debes saber en tu caso cuando ya viene el cliente y ellas piensan que no lo pueden realizar y tú ves que lo puede hacer posible en mi caso presionas tú dices sí se puede claro esfuérzate un poco más que sí que sí que sí que sí y eso es muy generoso y lo sacan a que te da satisfacción sí a que te da satisfacción sí cuando se acaba una pieza cuando se saca o cuando tú creas algo y gusta otra persona que eso también es muy importante tú como diseñadora y yo que estoy entrando a este mundo cuando pensamos una pieza la dibujamos y ya está acabada y cuando gusta a una determinada casa o cuando gusta a un determinado grupo o cuando la gente te compra los patrones es satisfactorio es como medallitas que nos vamos colgando son medallitas invisibles de tanto y entonces Pamela o sea en resumen vos sos madre emprendedora sí y dentro de tus emprendimientos está la tienda sí pero también querés explorar otras facetas ¿no? del handmade sí o sea te gusta dar clases también doy clases diseñas también diseño también hace poquito miren aquí está justamente ah perdón aprovecho y la saco hace poquito salió bueno este último número de The Sewing Box Magazine el que sale en la portada Pica Pau y entonces acá sale Pamela uno de los de los diseños de Pamela a ver en qué página está a ver acá está bueno salió bueno una nota a Pamela y salió esperen que no quiero mostrar todo bueno no se nota ahí está bueno voy a poner una foto acá al costado mejor pongo una foto así ¿vale? uno de los diseños de Pamela bueno salieron varios diseños y salió un patrón ¿no? dos ah dos patrones el jersey mostaza que es muy lindo ¿cómo se llama? mostaza mull verdad lo de los nombres me cuesta sí es difícil hay que y el jersey rosa lateral uy qué bonito este y este que lo voy a mostrar así bueno voy a poner las fotos de todas maneras ¿vale? para que lo vean mejor porque en la cámara mucho no se ve porque la verdad que son precios y estos dos son diseños tuyos totalmente pensado desde el inicio hasta el final cómo se podía hacer y unos juegos de unos puntos verlo de otra manera ya que tengo la base me estoy currando el conocimiento y todo ello pues quiero jugar con esto igual que este mira este que es este es muy chulo este es el que enseño a los principiantes de media que igual media esta parte y trato de jugar con el ganchillo o sea jugar con estructuras ya que tenemos el conocimiento pues vamos a jugar estos handmade es handmade y no solamente me quedaré con media es lo que me comentaban algunas ay no tú enseñas las agujas planas las agujas planas que son de las abuelitas de siempre pues no le digo si yo soy estudiante primero te enseño a coger confianza con lo que son las agujas planas y que sepas un uso correcto y te dará confianza pero después de ahí pasamos agujas circulares después de ahí pasamos al ganchillo y después de ahí podemos pasar directamente al bordado que si a esta prenda simplemente lo bordamos otras cosas por aquí te cambia totalmente el diseño y es una prenda que puedes aplicar dos o tres o cuatro técnicas no quedarnos con una sola el mundo jaime es amplio y a nosotras la que nos gusta tú empezaste con ganchillo luego te pasas a media juegas con estructura con colores colores que te combinen buscas diseños en caicos es que la que nos guste vamos pensando un poco locas estamos pero vamos y si si esto es lo divertido es lo divertido de crear no copiar crear es difícil pero se puede hacer si pensamos una estructura básica podemos crear y es jugar con las creaciones podemos aplicar esto podemos aplicar el otro tú vamos pensando sí además no tener miedo a desarmar bueno que no te cuadra al final pues lo desarmas y ya está pasa nada los chales que desarmado los jerseys que desarmado si no desarmas no aprendes exacto no aprendes sí sí si no qué te iba a decir y qué actividades puedes encontrar en la tienda para que la gente pueda venir el que le interese pueda venir a tomar cursos o cosas no tenemos los cursos de iniciación a las agujas de iniciación al ganchillo de lo que es diseño en lo que es aguja de lo que es enseñar a pensar estructuras en ganchillo tocamos tema de bordados tenemos también personas así como Cecilia que colaboran viniendo a la tienda y tienen su hora para explicar sus técnicas luego los fines de semana los sábados o los jueves talleres monográficos talleres monográficos talleres monográficos que es súper interesante no es esto decir yo lo sé todo no yo sé lo que sé lo que sé lo sé bien o trato de esforzarme de saberlo bien pero si algo no sé hay personas que saben más hay personas que investigan ciertos temas entonces si ustedes u otras personas investigan otro tipo de técnicas qué más de yo poder darles y recibirlos en casa exacto porque tenés que tener un espacio bastante grande para talleres muy bonitos como decías antes Pamela hay también los fines de semana como has dicho talleres monográficos que son buenísimos porque se puede aprender como algo muy concreto en un taller en un taller de una sola clase claro claro es como una información comprimida cuando querés aprender algo es una información adicional que le damos es un valor añadido que tenemos el espacio que podemos hacer un taller de 5 a 25 personas ya cuando pensé la reforma de la tienda dije no lo quiero de tal manera que todo sea movible y que podamos hacer un taller desde pequeño hasta grande y para poder crear eventos entonces los monográficos ya hemos tenido monográficos hemos tenido pop-ups en la tienda han venido personas como Laura Sussimiu Cecilia el Club de la Calceta este fin de semana tendremos pues un taller de brioche en agujas con Alba de la Nacio Villos bordados con Miss Nell también que ha trabajado la técnica del macramé o sea voy trayendo invitados o sea lo que le trato de ofrecer a la clientela de no solamente quedarnos con las técnicas de aquí sino gente que esté especializada en otro tipo de técnicas que lo puedan tocar que puedan sentir que puedan practicar que puedan experimentar con otras técnicas y que puedan aprender de varias pruebas distintas si, si, si en la variedad te está el gusto y si porque es verdad lo que vos aprendes de una profe incluso en la misma técnica con la misma técnica si vos vas a una profe o a otra cambia igual cambia te cambian cosas aprendes una cosa de una y una cosa de otra la forma de explicar trucos de una persona trucos de otra persona igual hoy día cuando comenzaste a explicar el montaje el otro tipo de montaje de puntos el de libra larga es que es es un tema de aprendizaje constante es muy agradecido es chulo además que suponete que vives por aquí cerca o en mismo Barcelona que venga gente de fuera estamos súper bien conectados a darme un taller claro pueden venir aquí se llega en tren o en metro o en bus no, en metro no en metro los ferrocarriles catalanes es el que vengo yo en tren o en bus y estás en un momento de Plaza España aquí por ejemplo son 20 minutos 20 minutitos que no es nada 20 minutitos así que bueno bueno ya sabéis si están en Barcelona vengan para aquí sí pueden ir a la web de Brical Barcelona voy a dejar todos los enlaces y apuntarse a la newsletter vale para que anuncien o seguirlo por supuesto por redes sociales claro este año hemos dado prioridad para lo del Instagram claro no podemos estar tenemos la tienda física tú has visto tú has visto que van entrando personas constantemente entonces es 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 un trabajo es un trabajo muy bonito pero hay que ser constante en un par de cosas y este año pues hemos dicho vamos a dar prioridad a lo que son tiendas y son clases y establecer los horarios y acostumbrar a toda nuestra cliente la nuestra nueva forma de trabajo y luego pues vamos a posicionarnos en lo que es Instagram lo de lo de la lo de la página web es una de las cosas que todavía está en construcción ya la tenemos pero estamos trabajando y faltan todavía varias cosas para mejorar pero estamos ya posicionados hay kits que están muy bien y esto sobre todo es una de las cosas que los kits que tenemos algunos son de nosotros y otros he hablado con emprendedores que están en la que están en la misma situación que no saben cómo darse a conocer no saben igual mi Instagram queda totalmente a disposición de todos es lo que digo si yo puedo colaborar con otras personas claro montar kits con patrones de diseñadoras sí, sí, sí bienvenido sea claro es un campo abierto cuanto uno más sepa del tema más ganamos todos efectivamente más ganamos todos efectivamente Che, ¿qué te iba a decir? ¿y cómo o sea cambió tu vida en algo desde que tenés la tienda con respecto a tu maternidad por ejemplo ya hablando de un tema más personal antes tenías un trabajo en dependencia en el cual igual cumplías un horario y ya está era más live ¿era así? era más live no, porque uno dice ah, tienes su propio negocio qué bueno tener tu propio negocio porque trabajas a tu disposición me río porque es una gran mentira si todo el mundo trabaja ocho horas nosotros trabajamos es una gran mentira al final sí, sí, por eso pero claro cuando uno es emprendedor de su propio negocio quieras o no estás como todo el día ahí, ¿no? pensando incluso cuando estás en tu casa estás pensando la verdad cuando estás en la cama espérate me falta hacer este patrón espérate, espérate no, no, no y ahí y cuando tienes bastante trabajo dicen me levanto a las cinco de la mañana pero a veces el cuerpo te dice no, tú te levantas a las siete pero ya ¿y cómo lo llevas? ¿con las niñas? ¿con tu marido? ¿cómo lo llevan? no, esto es muy importante el apoyo tengo por suerte gracias a Dios tengo una red de apoyo que es brutal o sea, esto no podría ser ni Pamela Bricay ni Bricay si no tuviera si no tuviera la red de apoyo que tengo tanto con Raúl con mi esposo que con mi suera Clementina y con las personas que están a mi alrededor esto es un privilegio eso sí digo voy a dar el 100, 200, 300% de lunes a viernes ¿y fin de semana? fin de semana apago el móvil o simplemente si tengo que estar por Instagram en lo que tengo que estar estoy pero trato de apagar el móvil y desconectar y si es el caso si vivo una experiencia que quiero que lo compartan todos pues estoy en ese momento pero a partir de ahí guardo el móvil y estoy con mis hijas exacto llego en la noche claro yo busco a mis hijas yo a las 4 de la tarde me voy para buscar a mis hijas y regreso a la tienda a las 6 de la tarde esas dos horitas que estoy con ella entre una cosa y la otra les doy la merienda ya les pongo el pijama Raúl llega y en la tarde estoy dos horas más de 6 a 8 aquí llego a las 8 8 y cuarto a casa y a partir de ahí también estoy por mis hijas claro hasta las 9 y cuarto que ya se duermen y a partir de ahí de nuevo si tengo algo pendiente aprovecha aprovecho o si no ya a las de 10 a 11 también ya trato de darle un poquito de a Raúl el pobre ay que la tengo abandonada venga Raúl pero ahora si miramos una película no no calla calla que yo digo mira ve la película que te guste si quieres esa serie mírala cariño claro él se pone ahí en plan gatito y yo no no tú tranquilo yo estoy mirando truco verdad esto es tal cual madre mía pero eso sí los fines de semana pero lo tienes bien equilibrado lo tienes bien equilibrado gracias a Dios sí 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 lo tengo todo organizado y Raúl es un apoyo importante sí ¿no? porque si no no podría ser la mitad y tú lo conoces no podría ser la mitad de cosas que tengo en la cabeza porque yo me meto en cada jaleo mira cariño ahora vamos a salir en esto vamos a salir en una publicación que hasta que el otro ya me organiza son muy compañeros sí 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 muy compañeros en ese aspecto no me puedo quejar no bueno bueno y qué tal qué es lo qué es lo bueno que te ha traído la tienda o sea desde que estás en la tienda qué es lo bueno que has muchas cosas que ves muchas cosas muchas cosas la tienda yo no me puedo quejar que ya desde hace desde que estaba estudiando aquí hasta que he asumido el mando del Bricay pues me ha traído satisfacciones no 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 es que no me puedo quejar de verdad soy muy agradecida me ha traído personas muy importantes a mi vida que primero entraron como compañeras luego se convirtieron en amigas las casas de las lanas también agradecer el apoyo que he tenido y tengo mediante las casas de las lanas y dándome la repercusión y todo ello cuando les planteo lo del Bricay en la parte del diseño claro yo los cinco diseños que dije voy a probar qué hago con estos cinco diseños voy a entrar porque es algo totalmente desconocido Cecilia tú no sabes te lanzas a la piscina pero tú sabes que te puedes decir esto no vale nada o esto que esto que el otro que me has traído aquí te puedes encontrar con esto pero los cinco diseños que se realizaron los cinco diseños han salido publicados por diferentes medios o por diferentes estos y los otros diseños que los tengo guardados y lo bueno es que han repetido luego me ha gustado tu estilo me ha gustado cómo estás encajando esta parte me ha gustado esto me ha gustado lo otro me ha gustado queremos repetir eso ya para nosotros es una satisfacción enorme para mí es que ya digo no puede ser y ahora seguimos pensando en otras cosas y van saliendo nuevos proyectos buenísimo el dar talleres que yo nunca tuve contacto con bueno yo claro yo daba clases acá dos, tres personitas que esto que el otro pero directamente el estar también en creativa y dar talleres para 25 personas y que la gente se inscribe y que quiera saber de esa técnica también es algo satisfactorio el dar talleres en Bilbao todo es un todo va sumando si va sumando y si algo no sale pues de esto aprendo para no volver a cometer el mismo error pero todo yo lo yo lo asumo que todo va todo pasa por algo todo es necesario todo es necesario todo es necesario hasta de las cosas que no pueden salir bien o esto que el otro yo tenía que pensar si no lo hubieras hecho no sabrías de que no de que esto de que las cosas por ese lado no exactamente por ese lado mejor no mejor vuelvo a algo yo ya sé que para dónde va mi camino para aquí ya sé hasta dónde puede llegar el barrio de vino por aquí sí sí contentísima bueno bueno nada para los que quieren venir a Brical ya saben están invitadísimos hay talleres de varias cosas de ganchillo de bordado de agujas circulares agujas planas Pamela también hace guía de proyectos que quieres hacer por tu cuenta bueno Pamela aquí ofrece todo tipo de materiales y qué materiales qué marcas tienes y qué marcas tienes a la venta aquí en tu tienda para todos los clientes vale para todos los clientes tenemos casas como Katia como Valeria Valeria Lanas Mundial de la Casa Mundial que es italiana trabajamos con la Casa Lan también trabajamos con proveedores de aquí como es Casa Sol claro y de todos y de todos los materiales que nos proporcionan todas las casas hacemos primero hacemos de tester es decir probamos los materiales los lavamos y solamente nos quedamos con los materiales que nos convencen no cogemos todas las gamas claro porque es la mejor forma de recomendar al cliente mira esto de esta casa te irá mejor esto de esta casa te va mejor esto de esta casa esto no lo trabajes así de esta casa que es multilos puedes trabajarlo de esta manera pero no esto o sea vamos absorbiendo vamos probando los materiales y nos quedamos con los que nos conviene pues de cada casa y ahora he comenzado a probar las tintadas a mano de los artesanos que me está encantando mucho claro fingering fingering es mucho más trabajoso y ya se verán resultados pero también vamos probando que será una de las introducciones que haremos este año no el próximo este año ya lo tendremos todo todo compensado vendido ya está cubierto el próximo año entramos con los con los teñidos a manos que hay un par de que no voy a decir quiénes son pero nos gusta muy bonito su forma de teñir nos gusta como va quedando la textura y vamos vamos a por ello pero este año ya está cubierto y vamos vendiendo ya lo que tenemos aquí en la tienda buenísimo bueno nada voy a hacer ahora un barrido para que veáis toda la variedad que tiene aquí de lanas y materiales que vas a encontrar aquí en Brical así que estáis invitados por supuesto a venir a todas las actividades que se realizan en Brical os voy a dejar todos los links en el post del blog ¿vale? donde están todas las notas de este podcast y nos despedimos ya del podcast ¿vale? un besito grande un gustazo si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal aquí abajo le dais a suscribirse para que no os perdáis ninguna de las novedades un besito chau chau un besito grande 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!